¡Suscríbete! 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 que está considerando en todo momento abonar hacia las cuatro prioridades de la educación básica. Somos un equipo de trabajo con docentes que sienten su misión, que sienten el reto educativo y sobre todo que lo disfrutan. Con padres de familia que participan, tendremos la posibilidad de ver algunos y de compartirlos el día de hoy. Tenemos alumnos muy interesantes que conservan y tratamos de abonar para ello también muy claro el objetivo que pretenden como escuela y un grupo directivo con un objetivo común. Somos entonces la Escuela Secundaria Técnica número 37 y nuevamente repito la bienvenida para todos ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!